Gobierno Municipal de Atoyac de Álvarez Tu Gobierno Amigo A esta primera sesión ordinaria de capítulo correspondiente al mes de febrero del año 2014 para la que fueron convocados en tiempo y forma para dar inicio a la misma solicito al Secretario General Lic. Felipe de Jesús T. Benítez Proceda a revisar el pase de vista correspondiente Con gusto, ciudadano Presidente Municipal Ciudadanos integrantes en el camino le pido levanten la mano y contestar con la palabra presente para efectiva correspondiente El Iberto Tavares Estores Presente Isaías Eduardo Gómez Osuna Presente María de los Ángeles Salomón Galiana Presente Francisco Javier Muñoz Solís Presente Moisés Castro Valdés Presente Salvador Ríos Sala Presente Pironol Pello Ríos Presente Saúl Pérez Juárez Presente Homero Barrera Callardo Presente Reina Alcocer Navarrete Presente Señor presidente, una vez realizado el pase de lista, le informo que se encuentran presente 10 ediles En consecuencia de encontrarnos reunidos la totalidad de ediles con fundamento lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero Declaro por un legal para poder sesionar y los acuerdos que aquí se tomen serán válidos en tal sentido declaro instalada la sesión siendo las 13 horas con 5 minutos del día lunes 3 de marzo del 2014 Dado lo anterior y con el propósito de continuar con nuestros trabajos solicito al Secretario General de lectura a la propuesta de orden del día El proyecto de orden del día es el siguiente Punto número 1, lectura y aprobación en su caso del acto de la primera sesión ordinario por sufrirte al mes de enero de fecha 31 de enero de 2014 2. Análisis, discusión y aprobación en su caso de la propuesta del ser presidente municipal para la designación del ciudadano Maribel Ortiz Serpín al cargo de oficial del registro civil de la oficialía del registro civil número 10 ubicada en el formado de San Juan de las Flores, municipio de Pellac de Álvarez Guerrero en sustitución por la renuncia del ciudadano Ulises Juárez Navarro 2. Análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo del camino que crea la colonia centro y la delegación municipal de la colonia centro de esta ciudad 3. Análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo del camino del exhorto del H Congreso del Estado 4. Si es aprobarse o no el decreto 212 aprobado el día 28 de junio del 2013 por el pleno de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Guerrero 5. Análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo del cabildo que instituye de manera obligatoria el día 1 de enero de cada año 6. La conmemoración de la ceremonia de nuestro municipio y de la semana de la identidad papella 15 6. Asuntos generales 7. La usura de la sesión Ciudadanos integrantes de este honorable cabildo, después de haber escuchado la lectura de la propuesta de orden del día para el desarrollo de nuestros trabajos de este día, se somete a su consideración, por lo cual solicito al secretario general recabar la votación correspondiente Ciudadanos salibles, quienes se tengan favor de la propuesta del orden del día, sírvanse a manifestarlo levantando la mano Presidente, municipal, después de haberse realizado la votación sobre la propuesta del orden del día, le informo que ha sido aprobada por unanimidad Habiéndose aprobado nuestro orden del día para el desarrollo de nuestros trabajos, pido al secretario general ya conocer el primer punto para su desarrollo El punto número 1 es lectura y aprobación en su caso del acto de la primera sesión ordinaria y correspondiente al mes de enero fechada, 31 de enero de 2014 Tratándose de este asunto, me voy a permitir informar que el acta se les hicieron llegar con anticipación vía internet, por lo que se omitirá su lectura y en consecuencia se pasará a la votación correspondiente Para lo cual pido al secretario general haga lo propio Quienes estén a favor del contenido del acta de la primera sesión ordinaria correspondiente al mes de enero, de fecha 31 de enero de 2001-2014 Sírvanse a manifestarlo levantando la mano Ciudadano presidente municipal, después de haberse realizado la votación correspondiente al informo Que el acta de la primera sesión ordinaria correspondiente al mes de enero, de fecha 31 de enero de 2014 Fue aprobada por mayoría Habiéndose aprobado el maestrón del día de desarrollo de la sesión, solicito al secretario general del Honorable Ayuntamiento de cuenta del segundo punto a desahogar El segundo punto del orden del día es análisis, discusión y aprobación en su caso de la propuesta del ciudadano presidente municipal Para la designación de la ciudadana Maribel Ortiz Serafín al cargo de emisión del registro civil De la oficialía del registro civil número 10 Ubicada en el poblado de San Juan de las Flores, municipio de Torrejo de Álvarez Guerrero En sustitución por el ciudadano Ulises Juárez Nava Desde marzo no presenta ninguna información a la oficina central del registro civil Entonces de qué habla, de total negligencia Entonces yo creo que ahí ya es irrevocable este asunto, la decisión por parte mía Y ya en su momento platicaremos con Ulises Ya inclusive se le comentó de que debe de entregar antes de que lo requieran La información pendiente Y así para que la próxima semana le estemos tomando protesta a la señora Maribel En cuanto ya ella haga su trámite Por el secretario general de virtud ya no registrarse de participación y le solicito levantar la votación del registro civil Quienes estén a favor de la propuesta del ciudadano presidente municipal Para la designación de la SEMA Maribel Ortiz Serafín Al cargo judicial del registro civil de la oficialía del registro civil número 10 Ubicado en el poblado de San Juan de las Flores El municipio del proyecto de Barrio Guerrero en sustitución de renuncia del ciudadano El ciudadano Ulises Suárez Nava Ciervanse a manifestar o levantar la ciudadano El ciudadano presidente después de haberse realizado la votación correspondiente En la propuesta del ciudadano presidente municipal para la designación de la SEMA Maribel Ortiz Serafín Al cargo de oficial del registro civil de la oficialía Algo de 10 municipales del poblado de San Juan de las Flores Informo a usted que fue aprobado por una dívida Gobierno municipal de Atoyac de Álvarez Tu gobierno amigo